Mi nombre es Ana Blas, soy inspectora jefa de Policía Nacional, jefa de sección de UFAM en la Jefatura Superior de Policía de Valencia. Voy a explicar la intervención policial en materia de violencia de género y en esta primera lección voy a hacer referencia concretamente a la evolución de los servicios de atención a la mujer desde su inicio como servicio de atención a la mujer llamado SAF hasta las unidades de familia y mujer. La Policía Nacional en los últimos 30 años ha pasado de aplicar un modelo exclusivamente dirigido a mantener el orden a un modelo centrado en el bienestar social. Así se van incorporando a la Policía Nacional nuevos procedimientos y nuevas funciones policiales destacando entre ellas la importancia que se le da a la víctima especialmente vulnerable por razón de género, edad, sexo o discapacidad o situación. En 1986 se crearon los primeros servicios de atención a la mujer, los llamados SAM en Madrid y Barcelona. En el 89, en 1989 se creó en Madrid el grupo de menores llamado GRUME y posteriormente se creó en Valencia y en Barcelona. Estas unidades solamente se establecieron inicialmente en grandes urbes pero luego posteriormente se han ido estableciendo en el resto del territorio nacional. Los SAM en sus inicios eran unidades especializadas que se dedicaban a la atención de mujeres que eran víctimas de violencia doméstica, de violencia de género y en el ámbito de la investigación criminal. Y los GRUME que se mantienen hoy en día todavía son unidades que se crearon para dar un tratamiento especial de protección a los menores que son víctimas de hechos delictivos por su condición especialmente vulnerable. En el año 2000 con la implementación del programa estratégico plan policía 2000 se hizo una reestructuración de tal manera que se unificaron SAM y GRUME, es decir los servicios de atención a la mujer y el grupo de menores y se quedaron integrados a nivel organizativo y funcional y se crearon unas nuevas unidades llamadas SAF que son los servicios de atención a la familia. Estos SAF asumieron la atención y la protección tanto de menores como de mujeres y también la atención y protección de personas especialmente vulnerables que pudieran ser susceptibles de sufrir algún tipo de violencia doméstica o sexual. Con la ley 27 del 2003 reguladora de la orden de protección se consolidaron las llamadas UPAP que eran las unidades de prevención, asistencia y protección a la mujer víctima de malos tratos con el fin de prestar una protección personalizada y especializada por parte de la policía a todas aquellas mujeres que estaban amparadas por una orden de protección. Estas unidades estaban encardinadas dentro de las unidades de proximidad de las relaciones ciudadanas dentro de la comisaría general de seguridad ciudadana. Con la ley 1 del 2004 se potenció tanto la formación como la especialización de los integrantes de estas unidades, es decir de las unidades de servicio de atención a la familia y de las UPAP y además se institucionalizó la capacitación, la formación de todos los integrantes de las oficinas de denuncias llamadas ODAC y de los GAC que son los grupos de atención ciudadana para dar una respuesta inmediata y especializada, adecuada y profesional a las víctimas de este tipo de violencia. ¿Por qué esta capacitación y esta formación específica a estos grupos? Porque son los grupos que directamente están relacionados o que primero entran en contacto con las víctimas de este tipo de hechos delictivos, es decir funcionarios policiales que recogen las denuncias de las víctimas o los radiopatrullas que acuden al lugar donde se ha cometido un hecho delictivo y que están en contacto directo con la víctima que ha sufrido los malos tratos. En 2007 y de acuerdo con lo dispuesto en la ley 1 del 2004 se instauró la obligatoriedad de la valoración policial de riesgo en los casos de violencia de género que se hace a través del sistema Biogen. La predicción del riesgo de una nueva agresión así como la protección de la víctima conforme al riesgo valorado se convirtieron en una prioridad de las unidades especializadas que se mantiene hasta hoy en día. La instrucción 10 del 2007 de la Secretaría de Estado para la Seguridad estableció el protocolo de valoración policial del riesgo de violencia contra la mujer que posteriormente ha sido modificado en otras instrucciones también del 2007, 2008, 2016 y actualmente vigente la del 2019. El plan estratégico del Cuerpo Nacional de Policía del 2013 al 2016 estableció como uno de los objetivos esenciales impulsar la actuación policial en materia de violencia contra la mujer y establecía la necesidad de crear unas nuevas unidades para la protección y la investigación de estos hechos delictivos. Con este plan estratégico de fondo la orden ministerial del 2015 estableció la creación de la unidad central de atención a la familia y mujer que ya estaba completamente incardinada dentro de la Comisaría General de Policía Judicial. Es las llamadas UFAM y que es lo que hoy en día se encuentra dentro del seno de la Policía Nacional. Estas UFAM tienen dos competencias importantes por un lado la investigación y la persecución de las infracciones penales en el ámbito de la violencia de género doméstica y delitos sexuales y la coordinación en la protección de las víctimas. Posteriormente después de esta UFAM central implementada en Madrid se han ido implantando en todas las comisarías de Policía Nacional es decir que en todas las localidades ciudades y provincias donde existe Policía Nacional va a haber una unidad UFAM y la creación de estas UFAM ha supuesto por un lado la supresión de competencias en esta materia por parte de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana y por otro lado se han integrado los antiguos SAF y la antigua UPAB, es decir los servicios de atención y de investigación de estos hechos delictivos y la protección de las víctimas de los mismos. Las UFAM cuentan con un manual de procedimiento que se va actualizando en función de las necesidades y nuevas realidades y compromisos que la Policía Nacional adquiere con la sociedad a la que sirve como servicio público que es y uno de los objetivos que existe en el plan actual estratégico que es el del 2017-2021 es el tratamiento integral y especializado como respuesta policial a los delitos de violencia de género doméstica y sexual así como perfeccionar los mecanismos de coordinación institucionales. Hasta aquí la primera lección espero que responda a vuestras expectativas y os sirva de interés.